Y otra noticia importante, hay 25 mil trabajadores del gobierno de la ciudad que ganaban como 3 mil pesos, un poquito menos algunos, un poquito más otros, y ahora van a ganar al mes 6 mil 311 pesos, les aumentamos en un 100% prácticamente el salario a los que ganaban menos, porque eso es el principio que pregonamos por el bien de todos, primero los pobres. Porque es una injusticia que uno reciba menos, dice, ¿cómo te llamas? Jimena. ¿Cómo? Jimena. Jimena, un aplauso para Jimena, por favor, que tiene razón, es una injusticia que un trabajador reciba menos y que reciba tan poquito porque no alcanza para la familia. Todo eso ayuda. Vamos a ponernos en el caso de una trabajadora del gobierno de la ciudad, que ganaba 2 mil 900 pesos, ahora va a ganar 6 mil 300. Si a eso le agregamos que tiene 2 hijos en la escuela, con eso completa para los hijos, porque eso son 1 mil 300 pesos más. Y si además está la abuelita en casa, pues todavía mejor, porque eso significa 4 mil, más de 4 mil pesos bimestrales de la pensión de adultos mayores. Todo eso es lo que se está haciendo desde el gobierno de la ciudad y del gobierno federal.